Muy buenos días familia, que Dios te bendiga. Deseo que tu relación con Dios esté profundizando día a día. Que bueno, si antes te estabas sintiendo con falta de algo, a través de estar profundizando en tu tiempo de relación con Dios, te des cuenta de esa enorme promesa tan preciosa que dice que si Dios nos entregó a su Hijo Jesucristo, no nos dará juntamente con Él todo lo que necesitemos. Y bueno, el día de hoy quiero que meditemos en el Salmo número 1. Es uno de mis pasajes de la Biblia favoritos. Es el Salmo 1 y quiero que estemos leyendo del versículo 1 al 3 para continuar meditando acerca de la relación que tenemos con nuestro Padre. En días anteriores te he compartido acerca de profundizar en nuestra relación, de la obediencia, de la idolatría, del fruto. Pero en esta mañana quiero que nos demos cuenta acerca de cómo todo se desprende de mi relación con Dios. Todo lo que yo deseo, todo lo que he anhelado. Y en ocasiones pues andamos buscando en entrenamientos, en capacitaciones, en libros. Y está bien el prepararse, pero lo esencial para la vida es estar en relación con Dios. Y para explicarme mejor vamos a leer el Salmo capítulo 1. Bueno, el Salmo 1, perdón, versículos del 1 al 3. Y en la versión Reina Valera dice así. Bienaventurado el varón, esto también incluye a las mujeres, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Nos damos cuenta cómo inicia diciendo que nada de lo que es negativo, nada de el tener contacto con pecado o hacer cosas que son desagradables a Dios, van a dar buen fruto. Dice bienaventurado, que quiere decir tres veces feliz, la persona que no ha hecho nada de eso malo. Entonces, desde allí nos vamos dando cuenta que si quiero tener relación con Dios, no puedo estar teniendo relación con el diablo o con lo que se opone a lo que Dios ama. Entonces, no puedo estar simpatizando con las cosas de esta sociedad que son pecadoras, pecaminosas, con el diablo y al mismo tiempo también con Dios. Tengo que ser exclusivo de Dios y eso se le llama en la Biblia a ser santo. Santo no quiere decir que no cometas errores. Santo significa que estás apartado para Dios, que tú en tu conciencia, en tu deseo, en tus antojos estás buscando ser exclusivo de Dios. Entonces, eres alguien santo. Eso es por lo que dice Dios, que nos santifiquemos, que busquemos hacer todo para Él y por Él. Y cuando nos encontramos con un pie adentro y uno afuera, estas cosas sí me gustan que son de Dios, pero estas no me gustan y entonces pues hago lo que yo deseo, a pesar de que sé que a Dios le desagrada y entonces estoy en una relación con Dios así como de un pie con el diablo y un pie con Dios. Y entonces eso a Dios le desagrada. Pero sigue diciendo en el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Entonces nos vamos dando cuenta que lo que te mencionaba el lunes, que mi relación con Dios debe de ser profunda en oración, en lectura de la Biblia, pero más que leerla, aquí en el Salmo está diciendo que medita en la ley de Dios, o sea, en la Biblia medita de día y de noche. O sea, todo el tiempo. Y meditar quiere decir estarle dando vueltas a un pasaje bíblico preguntándole a Dios, ¿qué más me quieres hablar? ¿Qué más me quieres decir? ¿Qué más me quieres enseñar a través de este versículo? Y entonces estarme lo aplicando, estar exprimiéndolo así como el jugo que hay en una naranja muy sabrosa. Sí, el estar meditando en la palabra de Dios es estar anhelando saber qué más me quiere transmitir mi amado. Y en el verso 3, que es un verso que creo que te va a traer mucho gozo, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. ¿Alguna vez has estado en un lugar así como de esos trópicos, de climas trópicos donde hay unos ríos así enormes porque llueve mucho y entonces hay unos árboles verdes con unos troncos enormes? He tenido la bendición de ir a estados como el de Oaxaca, donde hay unos árboles que tienen unos troncos grandísimos y esta especie de árbol le llaman ahuehuete. Y está, hay uno de los árboles más, más grandes allí en Oaxaca que tiene más de dos mil años y entonces tiene un tronco que tienen que ser un montón de personas tomadas de la mano para poderlos abrazar. Estoy hablando así como de veinte personas porque es un árbol así tan grueso como una casa y una casa grande y entonces está diciendo que así vamos a ser como ese árbol que está plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto y quiero terminar este devocional con este último línea del versículo 3 dice y todo lo que hace prosperará. Yo creo que ese es el deseo de la mayoría de nosotros, que lo que hagamos prospere, que si es la educación de nuestros hijos, que si es el negocio, que si es la casa, que si es lo que hacemos queremos que prospere. En otras versiones dice que tenga éxito, todo lo que haga tendrá éxito y entonces todo se desprende de mi relación con Dios, de que tanto anhelo estar meditando en la ley de Dios, si es de día, de noche o si nada más es de domingo en domingo. Así que si yo quiero que todo prospere en mi vida, entonces tengo que buscar el estar meditando así con delicia, de día y de noche, sin que se me haga una carga. Ay, qué flojera, tengo que leer la Biblia. Ay, fuchi. No, 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 que sea así como el platillo favorito que tienes. En mi caso, mi platillo favorito son las galletas, ¿verdad? Entonces así como si fueran unas galletas bien ricas con leche, así me debo de gozar, en mi caso buscando la palabra de Dios y diciéndole a Dios, Señor, revelame qué más me quieres decir, qué más me quieres enseñar, qué más me quieres mostrar de tus tesoros de sabiduría. Así que deseo que en esta semana estés reflexionando acerca de tu relación con Dios, qué tanto disfrutas el estar en compañía de Dios, qué tanto tiempo inviertes en oración, en lectura de la palabra. Que Dios te bendiga. Te espero el día de mañana en este tiempo de devocional. Dios te bendiga.